Sala, creo que se está en mi vida Si no hay niña que no hay de pesa de su vida Si no hay niña que no hay de pesa de su vida No parto de mi trabajo Cuando te borrachaba mi casa en los palmos Me sorprendió cuando sacaste ese cigarro Como antes tanto que no se olvida Y tranquila más, no pasa nada En lo que sí te esperaba nada Pedir su rito Empezara en la escalera y en el sucio Solo tuyo, mamá, no quiero estar con otra Yo puedo ser tu potro, tú puedes ser mi potra Como mi casa, cogemos la nota Y después montamos una cosa loca Yo solo quiero estar contigo Y tú quedes conmigo Pasar una noche de verdad Dice que quedes castigo Y yo te doy castigo Y después, mami, no hay más que hablar